Alegre vengo de la montaña, ya yo estoy ready para mi parranda, pero antes... Uuuuh, escucha esto. Y alegre vengo con Pepsi que está regalando 5 mil dólares cash, gasolina gratis por un año, boletos para conciertos en el Coliseo de Puerto Rico por un año y boletos para conciertos en Vivo Beach Club por un año. ¿Sabes lo único que tienen que hacer? Solo tienes que subir tu recibo de compra a pepsipromopr.com y listo, ya estás participando. Así que alegre me voy con mi Pepsi. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!